Un 19 de octubre de 1970, hace 50 años, el general Lázaro Cárdenas del Río falleció. Un joven soñador, un revolucionario, un estadista, un mexicano. Fíjese usted lo que digo, un mexicano, que es un ser humano que llevó a su país en las venas, que lo caminó, que lo vivió, que lo sufrió, que lo trabajó, que lo tomó de la mano y lo llevó para adelante. Ahí está el legado del general Lázaro Cárdenas del Río, a 50 años de su desaparición física, todavía resonando fortísimo en todos los rincones de nuestro país. Este día, con motivo de su 50 aniversario luctuoso, a los pies del obelisco erigido a su memoria en Morelia, Michoacán, se llevó a cabo un evento solemne en el cual el gobernador del estado, Silvano Abrioles Conejo, fue el orador oficial. El general Cárdenas se ganó el respeto y el cariño de todo México. Fue un buen presidente para los mexicanos a pesar de las circunstancias adversas. Cárdenas llegó a la presidencia a los 38 años. Silvano Abrioles lo calificó como un hombre determinado, valiente y nacionalista, que siempre estuvo cerca de los desprotegidos. El general, hombre que se ganó el respeto y el cariño de todo México, asumió la enorme responsabilidad de ser presidente para todas y para todos los mexicanos, pero además logró ser un buen presidente. Supo cumplir, entregar resultados que eran necesarios, que reclamaba la época en circunstancias muy adversas. Supo sortear las dificultades de un México en transición que no había concluido su etapa revolucionaria y pasar a un nuevo México que estaba en proceso de construcción que no terminaba de nacer. Llegó a la presidencia de la República siendo aún muy joven, pero con la experiencia de haber sido un hombre de la revolución. Fue un hombre muy determinado, valiente y nacionalista, y al mismo tiempo con una amplia visión y respeto internacional. Cuando se trataba de vivir cerca de la gente, recorrió, comió y durmió a ras del suelo, como la mayoría de los mexicanos. Escuchar fue su estilo personal de gobernar y su estrategia para que la gente participara en las decisiones públicas. Escuchó y dialogó con todos los que había que hacerlo, incluyendo a sus adversarios, siempre buscando la unidad de los mexicanos.